¿Cuáles son los principales desafíos al asumir como parlamentario del Mercosur? ¿Y cuál será su enfoque de trabajo dentro del Parlamento? Bueno, creemos que fundamentalmente, en primer lugar, consolidar lo que es la integración latinoamericana a partir de consolidar todos los sistemas democráticos e institucionales en los distintos países, defender la democracia y fundamentalmente defender la vigencia de los derechos humanos. Sobre esa base que creemos que es fundamental después trabajar en forma articulada con el resto de los países miembros para mejorar las relaciones comerciales entre los distintos países, entre las distintas regiones del Mercosur y fundamentalmente de eso hacer de que la posibilidad, ¿no es cierto?, de intercambio de conocimiento en educación, en salud, fortalecer los sistemas integrados de salud, sistemas integrados educativos, los sistemas integrados universitarios, hacer de que un profesional que se reciba en la Argentina pueda trabajar libremente en cualquier de los países miembros y viceversa, ¿no es cierto?, crear un mercado común para que cada universitario pueda desempeñarse, es decir, tener la validación del título a nivel del Mercosur. Y creo que esos son aspectos importantes. Y otra cuestión que considero que es fundamental es fortalecer todo el desarrollo científico y tecnológico como una herramienta básica, fundamental, para poder lograr la liberación y la soberanía, por ejemplo, energética, en el desarrollo de nuevas tecnologías, en biotecnología, en nanotecnología, que son los desafíos que tenemos por delante. Vale, y otra consulta. Entiendo que el Mercosur también negocia como bloques posibles tratados comerciales con otros bloques de los países, ¿no? ¿Qué rol podría jugar el Parlamento en esos tratados? Bueno, creo que en eso el Parlamento va a jugar, tiene que jugar un rol fundamental. Primero porque a partir de los acuerdos de comercialización con otros bloques se puede fortalecer diferentes líneas y nuevas líneas de comercialización que permita la apertura de nuevos mercados y que eso a su vez, ¿no es cierto?, permita mejorar las economías regionales fundamentalmente en las distintas regiones del Mercosur. porque sabemos que dentro de cada país existen regiones, algunas que tienen mejores condiciones para el desarrollo y otras que están un poco postergadas. Entonces creo que dentro de cada país miembro hay que fortalecer las regiones más débiles y a partir de allí, en una consolidación común, comenzar a trabajar con los otros bloques, ¿no es cierto?, en este intercambio comercial que tiene que ser de igual a igual. Por lo cual necesitamos fortalecer el bloque y hacer que sea un bloque potente, un bloque con capacidad de gestión, de comercialización y no estar sumidos, ¿no es cierto?, a los países poderosos y aceptar sus condicionamientos. Estos desafíos son los que vienen y otro aspecto muy importante, que todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la producción, del mejoramiento de las condiciones de vida, se haga respetando el medio ambiente y fundamentalmente fortaleciendo lo que en este encuentro mundial, ¿no es cierto?, se ha dado, que es darle una nueva oportunidad a todos los países para que podamos desarrollarlo en forma sustentable, pensando no solamente en nuevas generaciones, sino en las próximas generaciones.